Mis queridos hermanos y amigos, estamos en días difíciles, en tiempos delicados, y a veces la gente lee la Biblia y como que no la entiende. Vemos lo que está pasando alrededor del mundo, no en este país, no en aquel, en todas partes. Están pasando cosas que no ocurrían con frecuencia antes. Y la gente no se da cuenta que estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles, especiales, y mejor dicho, finales. Cristo dio advertencias que muchas veces nosotros, para nuestro perjuicio, las pasamos por alto. Yo predico mucho sobre ese tema y otros pastores lo hacen. Muchos pastores hablamos del tema de los engañadores del último tiempo. Cuando los discípulos, en el capítulo 24 de Mateo, le piden al Señor alguna pista, alguna señal, que los aperciba a ellos de cuándo será el último tiempo. Y la primera señal, que para mí es la más importante, pero es la que más fácil la gente pasa por alto. La primera señal que da Jesús, en Mateo 24.3, es vendrán muchos engañadores. Vendrán en mi nombre, haciendo milagro, dando palabra profética. Pero la gente como que no se da cuenta qué es lo que dice Mateo 24. Lo primero es que vendrá gente a engañar. ¿Y quién tiene capacidad de engañar? Si a la iglesia entra un malandro, un delincuente, con una pistola, con un chaleco, con una boina, con unos tenis sucios. Entonces, usted dice, este es un delincuente, este es un ladrón, y no lo deja entrar. Pero si viene alguien con saco y corbata, y una Biblia grande, y un rostro compungido, usted cree que es un reverendo, un ministro, un pastor, ese puede engañarlo. El otro no lo engaña, porque el otro viene tal cual es. Entonces, el que se disfraza de oveja, ese es el que lo puede engañar. Pues el diablo no es tonto. El diablo no va a venir con chifle. No, el diablo viene con Biblia. El diablo no va a venir diciendo que es un ladrón, que es un sicario. No. Él viene diciendo que es un apóstol, que es un profeta, que es un reverendo. Y usted le abre la puerta, y usted le entrega la llave de su casa. Usted pone a sus órdenes hasta a sus hijos. Usted no le importa dejarlo solo en su casa con su mujer, porque es un hombre santo. Así es, hermanos. Y esos son los engañadores. La gente no se da cuenta de eso, a pesar de que tanto se le predica, la gente no se da cuenta de eso. Ah, no, ¿qué pastor? La Biblia habla, porque si a mí me dicen, ¿cómo conoce usted un verdadero pastor? Miren, no hay un letrero que esté en la frente. No hay un número. No hay un ID. Para que ustedes de lejos lo vean y digan, ese es pastor. Ese es un santo. Ese es un enviado de Dios. No, eso no existe. Y si existe, es falsificado. Porque lo fabrican, y lo venden, y lo compra el que quiera, el que tenga para comprarlo. Entonces, cuando a Cristo le hacen ciertas preguntas, de cómo conocerán a los falsos, cómo diferenciarán los falsos de lo verdadero. Cristo le dijo, sencillamente, por sus frutos los conoceréis. Es decir, que yo no puedo llegar a la Argentina o a España y pretender que la gente me honre, me ame, me respete y me crea inmediatamente. Yo tengo que trazar una pauta. Yo tengo que dar un fruto. Yo tengo que enseñar una trayectoria digna. Y entonces la gente me va a creer, no porque yo le diga que me crea. Me va a creer porque me ha seguido y ha visto mi trayectoria. Ese es el fruto. Y esa es la garantía que da el Señor. Cuando aparece un charlatán, cuando aparece un lobo entre las ovejas, hay mucha gente que se deja engañar, pero todo el que tuvo los ojos bien puestos, todo el que aplicó el reglamento bíblico, se daba cuenta. Usted sabe quién está haciendo las cosas correctamente y quién no. Usted puede averiguar con la familia, con el vecindario, con la esposa si tiene, porque a veces esos malandros no tienen esposa, no se casan. Usted ve que va de país en país, no tienen esposa. A lo mejor tienen hijos, pero no andan con ellos. Y la gente le abre la puerta sin saber qué diablo es ese. Sin saber qué diablo es ese, la gente le abre la puerta. Y luego están gritando, ¡ay, que me engañó! Que los pastores no sirven. Los pastores no, tú, quien no sirve, eres tú. Que no te diste cuenta que eres un lobo. Porque esos lobos, algunas señal dan. Algunas pistas dan. Pero si la gente no quiere, ni los mismos evangélicos que están dentro de la iglesia, le hacen caso a lo que dice la Biblia. Imagínese usted los de afuera. Los de afuera, ¿qué harán? No, ellos no. No hacen caso a eso. No, ¿qué? Pasó tal cosa. Pero eso está predicho. A nosotros, lo que leemos un poco la Biblia, no nos sorprende. No nos sorprende. Porque está predicho. Vendrán en mi nombre. ¿Qué quiere decir que vendrán en mi nombre? Con una Biblia. Con un léxico. Con una paraferrenaria. Y a muchos engañarán. Y ya, lo que está pasando. A muchísimos engañados. Bueno, si se quieren seguir, si quieren permitir que lo sigan engañando, allá ustedes. Nosotros no podemos hacer más nada que advertir para que la gente tome medidas y no crea en todo el que dice Señor, Señor. Mis queridos hermanos y amigos, esa era victoria. Aprender a hablar el lenguaje de fe. No hay por qué tener miedo al diablo. Por más que brinque y patate. Gracias. Gracias.